hay que actualizarla manualmente en celular y por lo menos en la switch tuve que actualizar manualmente en steam a huevo me dijo actualiza no vas a poder jugar perro del demonio así que pues ya saben no hay cositas nuevas la verdad es que no son tantas están la animación nueva para el blue ice para este cuando cuando mata es que él el este como se llama su pinche ataque este blue blue stream a raja neutrónica se llama en español todo horrible pinche nombre este y algunas cositas de calidad de vida verdad hasta que termine de cargar yo según empecé a grabar desde que estaba en el título para mostrarles que el master dios por fin le quito el modo el modo claro y pasar modo nocturno de nuevo pero creo que no se alcanzó a grabar no vamos a advance notice no bueno no es nada más esta cosa aquí está actualización de versión tenemos aquí que vamos ok será mandatoria el 10 de mayo y para el día de las madres no actualizaciones notables lo que les dije del blue ice la animación se va a desplegar un icono para indicar cuando una carta haya usado sus efectos este turno esto está muy chido este porque por sobre todo ahorita que enfrentándote o usando turno de repente no sabes cuál ya activo y cuando entonces le ponen la palomita y se resalta el efecto que ya activo eso me gusta eso me gusta el efecto de igual hay una marca en los efectos sobre cuál ya se activó y cambio el color de la descripción de la carta para que sea más sencillo identificar de quién es la carta no hay donde nos muestra el ataque del monstruo estadísticas y eso ahí sale el color citó este doble de tocar doble para confirmar el cuando una carta ha sido seleccionada para el esto es para los rooms no para cuando haces este salas que se pueden poner duelos largos de hasta 900 segundos eso solamente para duelos de sala en los emociones y la manera de cambiar de presenciar se estén como espectador en los duelos y ahora puedes puedes elegir si comenzar a verlo desde el principio o desde donde está el duelo incrementados a las batallas por equipo ahora eres capaz de seleccionar el equipo en el que tu oponente pelear haga tu elección al seleccionar una batalla por equipos del oponente el oponente tendrá la capacidad de seleccionar el tiempo pasos bueno así sí 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 editor de deck capaz de moverse en cartas en el con el menú abierto cuando ahora puedes seleccionar con las flechas de la izquierda y la derecha cartas en el menú directamente cuando tienes abierto el menú es ese que se despliegue te da los detalles y para la tienda ahora puedes comprar hasta 100 sobres de legado que bueno que bueno chingadera tediosa y otras actualizaciones serás capaz de cambiar las notificaciones ya bueno eso es como que x no las notificaciones ahora son posibles de mover a la próxima notificación mientras tengas abierta la notificación para no tener que entrar salir entrar salir es nada más adelante y otra no se añadió el chino simplificado y se añadieron algunas cositas del solomaut no y tenemos el mantenimiento para el día 8 o sea un par de días antes de que la actualización sea mandatoria entonces tenemos aquí que si vamos a la tienda vamos a ver lo de los sobres chin pum papas bonus pack aquí está 100 packs voy a comprar 100 y le voy a dar skip a ver 100 packs comprar qué locura 100 así si es que no va a estar aquí abriendo uno por uno uff papu y nada más me salió una ur de mierda pero esto ahorra mucho tiempo de estos tediosos packs ahora vamos a tener un duelo solamente para mostrarles lo de la calidad de vida también hay una pequeña animación cita para cuando hay cadenas y eso entonces este nada más para mostrarles eso eso es rápido amigos rápido rápido y ya ni les dije que bienvenidos a un vídeo de de caiba como rechazo y que yo soy Jaro a pesar de que ya llevamos cinco minutos y que muy probablemente ya me lo se va a acabar el vídeo pero nunca es tarde para decirles la bienvenida a ver buscando oponente aquí no hay nada nuevo también en la pantalla de de que cuando te muestran tus oponentes eso tampoco hay nada nuevo es ya dentro del duelo no voy a poder mostrar también la animación del blue eyes porque no tengo dex blue eyes y no pienso armar uno nada más para mostrarla pero es como la del mago que te lanza el rayito negro pero acá es con un rayito azulito así como como kamehameha así brillosito así que pues bueno ahí va a empezar el duelo perdonarán la calidad la calidad del 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 vídeo pero es que si le pongo más alto al pinche teléfono a hora de grabar dice ay me corrompo y deja de grabar a la mitad cuando me doy cuenta ya no está grabando así que je 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 eh eh me gusta que 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 ya vaya a venir contenido nuevo y tengamos para rato eh a ver qué es lo que pasa con qué pasó no se completó el pinche duelo je 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 les decía que qué chido que se están actualizando las cosas maldita sea eh díganme ustedes qué opinan del pack que va a venir con las cosas goti y eso la verdad es que yo estoy interesado en for hire pero ahora que lo pienso muy probablemente crafte las cartas y ya y creo que pues varios no van a ser eso o sea por ejemplo el perdón del patrón pues nada más es una no este aj también es una entonces muy probable que algunas personas este opten por simplemente craftearse como cuando si como cuando en un sobre random de selección venía una carta branded y pues lo que hizo la gente incluyéndome fue ir craftearle y listo no olvidarnos del sobre es como un sobre transitorio pero pero o sea no por transitorio me refiero a debes evitarlo no simplemente jugadores meta no creo que vayan a apostar por él es más como para jugadores foncillos ¿no? vamos vamos no te trabes Master Tule parece que le digo trábate cabrón ¿saben qué? ¿saben qué? voy a ir a grabar esta parte en la versión de PC y luego lo pego yo creo miren muy rápidamente aquí pueden ver el fondito azul en las cartas de mi lado ahí donde dice 800 400 2000 y así y del lado de las del oponente ahí salen rojito vean no más vean no más así para diferenciar ahí está una pequeña animación para cuando activas cadena y si se fijan si voy aquí a la descripción de Merly ahí ya aparece la palomita en lo que ya activó y en Miash también cuáles ya se activaron así que pues eso se puso muy payaso la actualización así que lo grabé con un pequeño clip de la Switch perdonarán y pues eso fue todo por hoy muchas gracias por el video nos estaremos viendo pronto a un pequeño clip de la Switch de la Switch de la Switch